¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos da el niño Dios!